Martín Fernández Cruz, ¿cómo es eso del incómodo momento de una estrella de Stranger Things? Sí, pues esas son las anécdotas. A ver, es muy incómodo lo que le pasó al actor Gaten Matarazzo, que es el que hace de Dustin, el chico de... ¿Por dónde se llama? Gaten Matarazzo. Sí, Mantano. Gaten se pronuncia, ¿no? Suponemos que sí. Bueno, es el chico, el de rulitos, el rubiecito, el que es como el más nerd de ese grupo de nerds. Bueno, lo que contó es, a ver, los momentos en un podcast es invitado y cuenta un poco sobre todos esos momentos que por ahí resultan un poco incómodos a raíz de la fama que le da Stranger Things. O sea, un programa de esos que generan tanto fanatismo, que la gente va, te ve y se piensa que sos el de la tele, se piensa que sos el personaje de ficción. Bueno, lo que contó es que lo más extraño que le pasó es que una vez se le acerca a una mujer de más de 40 años, que estaba con su hija, preadolescente, él ya era un poco más grande y le dice, ay, yo estoy enamorada de vos desde la primera temporada donde tenías 12 años. Y él como que en un momento dice, yo lo cuento, claro, y es gracioso, pero el momento fue terrible y que en un momento como que pensó, por ahí lo que quería decir es como que le causaba ternura, le dice, no, no, yo soy muy consciente de la diferencia de edad, pero a mí vos me gustabas. O sea, él dice, yo tenía 12, 13 años y encima está con la hija y que la hija la mira a la mano y dice, mamá, what the fuck. Y dice que fue uno de los momentos... El tironeo del brazo, ¿viste? Mamá, cállate, mamá, cállate, mamá, cállate. Pero bueno, dice que fue un momento como muy incómodo, que dice, uno lo cuenta, parece un paso de comedia, pero la verdad es, nada, es por lo menos perturbador que venga una mujer adulta. El pibe tenía ahí en ese momento 17 años cuando le pasó eso. O sea, técnicamente soy menor de edad, señora, no me diga eso. Pero bueno, y hay como algunas anécdotas y eso pasa mucho con esos programas que generan tanto fanatismo. Bueno, el elenco de Harry Potter le ha pasado, digamos, que se te acerca a la gente y está convencida que vos sos el personaje de la tele. Vos sabés que me estabas acordando de una polémica que hubo. ¿Te acordás de la película Quisieras ser grande con Tom Hanks? Sí. Este... Es una de mis películas favoritas. Yo amo Quisieras ser grande, me parece increíble. Tom Hanks en realidad es un nene que le pasa una determinada cosa, entonces va a un... A la máquina de solda. Y le dice que te pedís deseos y dice que quisieras ser grande. Entonces a la mañana siguiente se despierta, hecho, convertido en Tom Hanks, digamos, ¿no? Ella no es un nene, es Tom Hanks, este... Y bueno, hace una vida de adulto, pero en el fondo es un nene. Ahora, en esa vida de adulto, en esa película, se garcha una compañía de trabajo. Que era Elizabeth Perkins. Elizabeth Perkins me volvía loco, absolutamente loco. Y me acuerdo que, digo, el chiste era que se queda a dormir en la casa y al día siguiente vuelve y se choca a cinco con todo el mundo. Descubrió un mundo nuevo. En ese momento no pasó nada porque era ochenta y... Sí, es el principio de los ochenta, media de los ochenta. Un ochenta y largo, me parece, 87, una cosa así. Sí. Estoy casi seguro. Pero después me enteré que se empezó a cuestionar como que era un caso... Ocho y ocho. Ocho y ocho, ahí está. Ocho y ocho, como que habían violado a un menor. Y sí, claro. Y sí, técnicamente... Técnicamente, ¿viste? Dejá que la fantasía vuele. Sí, vuele un poco. Pero sí, bueno, pasan esas cosas, digamos. Bueno, yo no sé, yo qué sé. Es lo que tiene también analizar en retrospectiva, ¿no? En la película. En el momento no se hablaba de eso. Totalmente, por eso. Claro, porque el personaje... Y había una independencia de la ficción. La ficción no era una cosa que vos decías, hay pocos negros, no hay lesbianas, ¿viste? Sí. Era un poco más libre todo, ¿no? Sí. Y esa fantasía, bueno, qué sé yo. Uno, el espectador sabía que era Tom Hanks. Claro. Y que además no habían tenido sexo, que eran actores, ¿viste? Claro. Seinfeld, el otro día, en una entrevista, dijo que ahora le levantaron mucho porque también habló de la masculinidad, que extrañía la masculinidad en el sentido más tradicional del término. Y decía eso, ¿no? Decía, en un momento hacíamos comedia sin estar preocupando, a ver, preocupándonos tanto, a ver, uy, ojo, no ofendamos a nadie. Dice, en el momento que vos escribís una ficción de comedia que pasa por cinco manos, que están viendo, a ver, qué chiste puede ofender, se te empieza a licuar todo. Claro, hay equipos que trabajan ahora de que el guión no afecte a nadie. Termina siendo políticamente correcto. Es que es el extremo del extremo, porque, a ver, uno entiende que hay chistes que ya no se pueden hacer. Bueno, ahora pasó algo muy llamativo con Liso, con la cantante, que es una mujer, digamos, con sobrepeso, que eso siempre lo llevó como bandera, dice, no hay que andar avergonzándose de los cuerpos, hay que ir adelante. Y en South Park hacen un chiste, y ella dijo, sí, o sea, hacen un chiste como gastándola, pero diciendo, no, porque puede ser como Liso, y que todo te importe tres pitos, y sos así, estás toda dejada. Y dice, yo soy eso, y está bien, dice, esta gente entendió que un poco mi lema es que te importa lo que digan los demás, yo estoy conforme y orgullosa de lo que soy, y listo, digamos, como que termina siendo el reverso ese, digamos, termina dando vuelta al chiste. Exactamente, como yo estoy orgulloso de mi panza.